La Virgen del Carmen, protagonista indudable del sábado para la romería de Arguineguín con motivo de ofrendar a la patrona de los marineros. Una romería a la cual acudieron más de 8000 personas y que desde las 7 de la tarde y hasta altas horas de la noche pudieron disfrutar de un recorrido con 26 carretas con motivo de esta romería enmarcada en las fiestas del Carmen que van a durar casi todo un mes. Pero antes, el viernes, se ponía pistoletazo de salida a esta fiesta del Carmen con el certamen de belleza Missy Mister Costa Mogán 2018, al cual se presentaron un total de 12 candidatos y candidatas. Y los ganadores de este certamen con el que se coronaron fueron Yudeima Martín y Aridane Macías. Ahora les tocará el turno de representar al municipio Missy Mister World Spain. El jurado eligió a Yudeima Martín, de 16 años, y Aridane Macías, de 24, tras un desfile con tres pases en el que los candidatos pasearon por el escenario en ropa de sport, conjunto de dos piezas y traje de noche. Los diseños a cargo de los moganeros Oliver Hernández, también de Adai Batista y de la moganera Yanira Macías. Ese era el pistoletazo de salida de las fiestas del Carmen, pero como veían al principio del informativo, la romería, uno de los platos fuertes, llegaba el sábado a partir de las 7 de la tarde, reuniendo a más de 8.000 personas en las calles del municipio. Un total de 26 carretas junto a grupos folclóricos y parrandas formaron el recorrido que se inició a la entrada del muelle, pasando por la calle Miguel Marrero y la calle Brasiliano Afonso, para después cruzar la carretera Gran Canaria 500 hasta la plaza Pérez Galdós, donde se realizó la ofrenda tradicional a la Virgen del Carmen. Nosotros estuvimos allí contándoles en directo cómo se podía vivir esta romería con más de 8.000 asistentes, música canaria y gastronomía propia del archipiélago. Bueno, estas jornadas, todas las carretas van a ser las mejores ofrendas para los más necesitados del municipio y fuera del municipio. Y como siempre, el municipio de Mogán es bastante solidario cada vez que hay una romería, desde todas las romerías del municipio, y en especial también la romería de Teror, que es ahí donde va la muestra de las fortalezas que tenemos en el municipio, tanto agrícola como marinero. Entonces, esta ofrenda a la Virgen del Carmen va a ser bastante agradecida, bastante solidaria, bastante abundante, porque al final lo que celebramos es nuestra solidaridad con el pueblo moganero y los de fuera. Un sábado en el que se reunieron personas de todos los públicos y edades, tanto mayores como jóvenes, se reunieron allí para ofrecer sus respetos a la patrona de los marineros y también cumplir así con la tradición. Pero sí, ya se ve gran influencia y la zona del arranque de la romería está ya a tope de gente, con todas las carretas ahí ya ultimando para la salida. Y bueno, en definitiva creemos que sí, que como decíamos al principio, va a ser un alto multitudinario, quizás uno de los más multitudinarios de estas fiestas del Carmen en Arginín. Pretendemos eso, que haya moderación. La mayoría evidentemente lo hace así, solo son casos aislados, de los que nos lo hacen siempre pedimos, hacemos ese llamamiento, a disfrutar con tranquilidad, con serenidad, con jolgorio, pero dentro de un orden y para que todo salga bien y pueda ir tranquilos a casa, que también es muy importante. Estas eran las actividades del sábado, pero a partir de ahora un mes cargado de diferentes eventos que se van a poder disfrutar en el municipio. El mismo domingo seguía la programación con actividades acuáticas y hinchables en la playa de Arginín, desde rampas, toboganes, futbolín, en vivo. Todo ello se pudo disfrutar en un día ameno, hasta las 7 de la tarde que reunió desde jóvenes a mayores en la playa de Arginín para poder disfrutar de una jornada con motivo de estas fiestas. Hoy también a las 7 y media daba comienzo el Encuentro Juvenil de Artes Marciales del Carmen 2018. A las 8 y media actuaba el grupo Bad Girls y disfrutando de la escala NIFI infantil. Ahora mismo se encontrarán todas las personas asistentes que también podrán disfrutar de una pasarela infantil presentada por Poppy y Loli con obertura de la Academia Ice Dance. Como ven, un programa cargado de actividades que nosotros les iremos contando en los informativos cómo se disfrutan en Mogán todas estas fiestas del Carmen. Seguimos con más asuntos porque el Partido Socialista reclama que se respeten los derechos laborales de las camareras de piso. Así lo han afirmado desde el Partido Socialista de Canarias que reivindica modificar artículos de la reforma laboral para mejorar las condiciones de las que LIS y pide que se realicen estudios de salud y prevención para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso, además de modificar artículos de esta reforma laboral para mejorar las condiciones de las conocidas como KELIS, según informaban desde la Formación Socialista después de reunirse con diferentes colectivos de estas camareras de piso. Queremos continuar con lo que estamos haciendo porque sí, nos están escuchando, se están poniendo muchísimas soluciones sobre la mesa, pero realmente, realmente todavía no se ha conseguido nada fiable, no nos ha llegado nada fiable. Si es verdad que a base de denuncias, de ir denunciando, de ir empoderando a nuestras compañeras y empoderando a este colectivo para que denuncie, para que hablen, pues estamos consiguiendo de que vayan llegando las inspecciones a esos establecimientos hoteleros y que vayan aplicando el convenio, porque tenemos un convenio y hay que aplicarlo en muchísimos de los sitios, aunque haya sitios que pervalezca el convenio de las empresas, como bien dijo Olivia, eso es cuestión de la reforma laboral, pero hay otras cosas que sí podemos ir haciendo, que es eso, sobre todo que se aplique en el convenio. No solo han bajado los salarios, sino que ellas están sometidas a una intensidad de trabajo mayor, el mismo número de trabajadoras para sacar mucho más trabajo que antes de la crisis y mientras crecen los beneficios de las empresas, a ellas se da la paradoja del éxito del turismo, para ellas empeora sus condiciones laborales. Bueno, ellas pueden estar muy tranquilas porque tienen la garantía de que hemos pasado de un gobierno que piensa en que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, hay que repartir la riqueza, de una ministra que va a Baleares, por ejemplo, y lo primero que hace es sentarse con las Kelly, a una ministra en el caso de Fátima Báñez, que la primera pregunta que yo le hago al gobierno del Partido Popular fue en relación a la situación de las camareras de piso y me dijo que me documentara porque mentía. Y más cosas, seguro que ustedes ya lo estarán notando, llega la primera ola de calor a Canarias de este año. Este mismo lunes se ha decretado alerta amarilla en la isla de Gran Canaria, isla que será la que se verá sobre todo afectada por este aumento de las temperaturas. Se redoblan así las precauciones ante el fuerte calor previsto para este inicio de semana. Así, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo en Gran Canaria por altas temperaturas para este lunes y martes. Y en la isla también el gobierno ha decretado otra alerta más, en este caso por riesgo de incendio forestal que entrará en vigor el martes y afecta a Gran Canaria y a toda la provincia occidental. Hablamos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Hay previsión de que se lleguen a alcanzar 32 grados de máxima y 24 de mínima. Como siempre, la Dirección General de Salud ha remitido a los ayuntamientos de los municipios afectados un recordatorio de las medidas que deben adoptar para proteger la salud. Beber mucha agua o líquidos, evitar las bebidas alcohólicas y evitar, evidentemente, exponerse al sol a las horas de mayor intensidad. Así que, con esta previsión de una alerta amarilla y con la ola de calor que nos llega, vamos ya a consultar la previsión meteorológica para saber qué nos depara la jornada de mañana. Aviso por temperaturas máximas de 34 grados en zonas del interior de Gran Canaria, por encima de los 400 metros. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo nuboso en litorales norte de las islas de mayor relieve, calima en zonas por encima de los 500 y 600 metros. En Lanzarote y Fuerteventura, temperaturas sin muchas variaciones y en el resto de las islas, ligero ascenso de las mínimas y pocos cambios en las máximas. Y en Gran Canaria, muy atentos por ese aviso amarillo por temperaturas, poco nuboso despejado, con algún intervalo en el norte al final del día, calima en zonas por encima de los 500 metros, temperaturas sin cambios o en ascenso en el sur. Se alcanzarán los 34 grados en zonas del interior, por encima de los 400 metros y viento del norte a nordeste. Y el tiempo Mogán para este martes 10 de julio, muy marcado por ese aumento de las temperaturas mínimas 25 y fíjense, máximas 37 grados que se esperan en la jornada de mañana. Cielos totalmente despejados y evidentemente no habrá probabilidad de precipitaciones. Así que ya lo saben, para mañana recuérdense del calor para evitar algún susto y ahora nosotros les vamos a dejar con algunas de las imágenes que se vivían este fin de semana con motivo de la romería en ofrenda a la Virgen del Carmen. Vean qué imágenes les dejamos con esta jornada. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!